Muy buenas mis ingenieros y bienvenidos un día más al canal. Perdonad el ruido, supongo que habrá ruido porque hace viento y estamos en el patio, pero es que vamos a hacer un proyecto de bricolaje hoy. No os lo toméis como un tutorial, ¿vale? No sé muy bien qué estamos haciendo. Esto es un experimento que espero que salga bien, pero en fin, que es más bien un vídeo enseñándoos cómo hago todo esto más que un tutorial. Vamos a hacer un pequeño cajón, mesa de cultivo para huerto urbano, ya que mi jardín no puedo plantar. Tiene césped artificial y debajo del césped solo hay runas de obras y porquería, no hay tierra ni siquiera. Así que hemos decidido hacer un cajón o como una especie de mesa de cultivo utilizando palets para poder plantar mis verduritas y mis plantitas. En este proyecto me van a super ayudar Miquel y mi padre. Que mi padre ya se ha venido arriba, ya se ha venido muy arriba y ha ido a buscar sus herramientas y tal porque le dices que te ayuden algo así y lo tienes el primero. Es el primero del callo. Y también tenemos un ayudante especial de primer nivel que es Slania. Slania. Slania, coge el martillo que hay que picar. No, no te mees en el césped, te estoy viendo venir. Así que bueno, aquí tenemos los palets que vamos a utilizar. Los he pedido a una de las fábricas que hay por aquí en mi pueblo, en la zona industrial, en el polígono y me los han dado. Así que estupendísimo porque aquí no me he gastado dinero. Luego en comprar la tierra y todo lo demás sí que me he gastado dinero. Pero bueno, al menos esto nos ha salido gratis. Que las mesas de cultivo y los cajones de cultivo estuve mirando y son carísimos comprarlos. Está partida aquí. Bueno, está partida por aquí. No he encontrado el martillo, oye. Y aquí llega mi padre que aunque... Hola. Aunque estar afuera hace dos días en la equinocie de primavera, para él ya es verano. No, no, así romperá la tabla. No, no, así romperá la tabla. Ha venido otro a ayudar, hermano. ¿Estás dispuesto a desclavar maderas? Dispuesto a ayudar, claro. Dispuesto a ayudar. ¿Esto se supervisa? Sí, ¿no? No, bien. Gracias. Mira que bien pica, mira que bien pica. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Este palet, que es el que estaba más enterito y mejor, ya lo tenemos preparado. Le hemos quitado las tablas de abajo y ahora solo ha quedado así como con patitas. Y es el que vamos a usar de base. Después encima vamos a hacerle las paredes que contengan la tierra y ya construiremos aquí el cajón. El primer palet ya lo teníamos listo y ahora con el segundo vamos a aprovechar esta misma forma que tiene para hacer las paredes del cajón. Vamos a cortar por aquí, ¿no? Sí. Y así ya tendremos, usaremos como si fuera una vallita esos dos largueros de ahí. Mirad, qué vallita más mona. Y ahora vamos a hacer otro igual para la otra parte larga. Y ahora vamos a hacer algo. Está muy pesado. Revisar todas las maderas que no hayan clavos, ¿eh? Sí, sí. Revisar las colas antes de usarlas. No, a mí se puede llevar un minutito. Ahora trasladamos todo a la terraza de arriba, que es donde estoy ahora, porque es donde lo vamos a poner. Y como luego ya una vez montado será aparatoso y un rollo de subir, ya lo montamos aquí. Lo montamos aquí porque es la zona de la casa que más sol recibe. Miguel se está comiendo un pastel vegano que hice y me quedó horrible la textura como si fuera, no sé. Parece como de cemento. Y el pobrecito mío se lo come todo, da igual lo que haga. ¿Te gusta el pastel vegano? ¿Eh? Lleva zanahoria para la vista. Pues ya tenemos la estructura un poquito básica hecha. Esto ya se aguanta. Es como, no sé, como una cama parece. Lo que hemos hecho ha sido a las dos paredes que ya habíamos cortado directamente del palet, hemos cogido dos de los largueros que eran en el sentido más estrechito y los hemos unido por aquí. Y ahora ya hemos cortado otras tablillas a esa medida y vamos a ir cerrando todo. Es la niña sur del beach, va. Por hoy vamos a descansar ya me parece. Mirad como va. Ya tenemos toda la estructura hecha. Nos queda hacer como unos refuerzos por aquí para asegurarnos de que no se vaya a romper. Y poner la lona. Y ya estará. Día dos del proyectito muerto. Y me he tenido que venir adentro para grabar esta intro porque fuera hay mucho sol y me da en la cara y solo tengo ganas de estornudar mucho y no puedo hablar. Así que grabo aquí dentro. Ya tenemos el cajón prácticamente terminado. Solo le vamos a poner un refuerzo en una tabla que está un poco rota. Y ya podremos ponerle la malla que va a ser lo que contenga la tierra, el sistema de desagüe y un poco más ya. Tenemos que ponerle el aceite a la madera para que se conserve mejor y ya está. Ya estará todo listo para empezar a poner la tierra y todo el rollo. La tabla que tenemos que arreglar es esta de aquí. Pero bueno, como la madera es toda de palés, pues bueno, es que era un poco lo que había. Pero a ver, así se ve. ¿Veis que se separa un poquito? Aquí le vamos a poner un refuerzo para que aguante y ya está. Solo son las 10 de la mañana y hace un calor que nos vamos a freír hoy aquí picando clavos. Por cierto, mirad mi super camiseta. Me la regaló una seguidora que su marca se llama Manojito de Claveles. Y es super chula, me la regaló por mi cumple y me encantó. Te van a tostar las ideas. Ahí. Mira que guapo. Pues ya tenemos nuestro cajoncito listo del todo. Ahora ya sí que está. Vamos a tenerle que poner la lona ahora. La ubicación va a ser esta porque está encarado al sur, que es donde estoy yo. Yo estoy en el sur, por ahí es el norte. Y es la mejor ubicación porque es donde más sol van a recibir. Y en esta terraza pues va a recibir por lo menos 8 o más horas de sol. Porque ya recibe como 8 horas en primavera, en verano recibirá más. Así que creo que les va a gustar el sitio. A la caixa de cosir. Te vas a cisear. Joder, madre mía. Eso es como nos mordió. Y ya tenemos. un poquito aquí, y corta bien, ¿está bien? Empiezo por aquí poniendo este lado aquí, el centro con el centro y viendo que los lados pues hay a la misma cantidad y hago clavo lo de abajo. Y luego ya nos movemos para los laterales. Y hay que intentar que la tela quede bastante tensita, que quede sin arrugas, porque si no en las arrugas se nos va a acumular el agua y nos puede pinchar. Ha quedado muy guay, la verdad es que estoy súper orgullosa de cómo ha quedado. Ahora llega la hora de ponerle ya el hummus de lombriz, pero primero de todo vamos a tener que inflar la fiebre de coco, que hidratarla. ¿Qué es esto que hay aquí? Que no sé si se está enfocando o qué. Es esto, esto crece como que muchísimo con agua. Entonces pues nada, antes de hacerle los agujeros a eso, se los haremos por debajo. Y vamos a utilizar esto que ahora es impermeable para hidratar la fibra de coco, porque si no se nos va a empezar a colar todo el agua de la hidratación para abajo y no se va a hidratar bien. Le tenemos que añadir 24 litros de agua y nos formará 70 litros. Así que vamos a ello. 70 y 70, 140. Han venido unos ayudantes especiales para ayudarme con el muerto. A plantar tomates, ha dicho. A plantar tomates. A ver, estamos ya terminando de deshacer la fiebre de coco. Mirad toda la que ha salido de solo un bloque. Aquí aún queda medio bloque. ¿Qué le gusta a mi primo el porquicheo este? Se nos ha olvidado algo bastante importante. Pero bueno, ya me he dado cuenta después de poner la lona, así que he dicho, bueno, da igual, ya lo haremos luego. Teníamos que pintar las tablas con aceite de linaza, por dentro y por fuera. Solo podremos hacer por fuera. Así que nada, si os animáis a hacerlo, acordaos de pintar con aceite de linaza antes de poner todo el resto de la lona y de la tierra. Y ahora encima de eso va todo el resto. No voy a mezclarlo. No, como es que no tenemos que mezclarlo, no voy a mezclarlo todo. Te como un polinguer. ¿Puedes? Vale, ya tenemos toda la fibra de coco hidratadita. Ya veis que ha ocupado tranquilamente medio cajón, o sea, súper bien. Y ahora lo vamos a terminar de rellenar con humus de lombriz y perlita que vamos a ir echando y mezclando porque tiene que estar todo bien mezcladito. Las proporciones, hemos hecho más o menos 50-50 de humus y fibra de coco. Y bueno, un poquito menos, ¿no? Como 40-45-45 y el resto de perlita. ¿Qué te parece que sea caja de lombriz? No sé. No es tierra. Es caja de lombriz. ¡Qué asco! Venga, ahí tocándola, ¿eh? ¿Puedo tocar? Es caja, bien, es caja. Hay que remanear súper bien. El niño está volando todo, bájalo un poco. Pero, tata, solo hay una herramienta. Con las manos. Ah, ojo, me da un poquito de asco. ¡Ah, tío, qué herra! La caca es. ¿Qué tal, la cajita? No hay igual, ¿eh? Que sea caja así, tata, luego te la laves y la re anda. La fibra de coco es lo que abulta, luego el humus de lombriz, la caca de lombriz, es lo que le da el alimento a las plantas. Y las perlitas estas blancas hacen que la tierra no esté, no se apelmace, no se quede dura y a las raíces les cueste mucho pasar. Así la tierra se queda más sueltecita. Esto es todo lo que voy a plantar. Bueno, alguno no. Este, por ejemplo, no lo voy a plantar aquí porque si no se me va a comer todo el espacio. Tengo berenjena normal y corriente de la larga morada. Tengo el calabacín, este será el que vaya aparte, porque si no requiere mucho espacio. Tengo la lechuga maravilla, que es esta de aquí. Tengo este tipo de trocadero, me parece que se llama, lo pone en la lista. Es otro tipo de lechuga y lechugas, o sea, tengo cuatro. Tengo pimiento italiano, pimiento rojo y tengo tomateras. Tengo, ahora no sé cuál es cuál, pero una es tomatera de Montserrat, que es muy típica de aquí. Otra es tomatera de Montserrat y la otra es tomatera de tomates de colgar y de mojar en el pan, aquí. Mira, del humus de lombriz venía con un regalito. Venía con una lombricilla que voy a dejar por aquí. No la machaques con el de esto, no. Espera, te voy a enterrar un poquito por aquí. Aquí hay otra, miradla. Bueno, ya veis que tenemos todo lleno de tierra. Tenemos aproximadamente unos 30 centímetros de tierra. Ya vamos a plantar. Voy a aprovechar este lado largo de aquí y voy a poner tres tomateras, porque son las que necesitan más espacio, más separación entre ellas. Necesitan unos 40 centímetros entre planta y planta. Entonces solo me caben tres. Quiero intentar no plantar demasiado denso, aunque la tentación de plantar muchas plantas es grande. Pero no plantar demasiado denso para que las plantas no compitan entre ellas y todas me crezcan bien. Así que he planificado un poquito cómo lo voy a hacer. Voy a poner las tomateras aquí. Voy a poner las plantitas más bajas, que son las lechugas, por aquí. Voy a poner algunas aromáticas entre las tomateras, porque les van a venir bien, que son cultivos asociados muy buenos con albahaca, por ejemplo, y con orégano. ¿Y qué más? Y en medio los pimientos y la berenjena. Así que vamos a ello. Todo loco. Hazle un agujerón con los dos. La lechuga, si te la comidas ahora, se podría comer. Sí. Solo te vendría muy poquito. Sí, claro. Muy bien. Ya, vamos. ¿Qué más? Ahí, muy bien. Métela en el agujerón. Muy bien. Venga, más adentro. Cuidado con las hojitas. Hasta así. Muy bien. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, ha pasado aproximadamente dos, tres semanas. He ido haciendo algunos cambios en el huerto, he puesto algunas cositas y ahora os lo voy a enseñar todo. Entonces, lo primero de todo que al estar editando, que ahora estaba editando, he visto que no os enseñé, es que hicimos los agujeros para que obviamente desagüe el cajón, porque si no se encharca el agua y las plantas se mueren. Son súper necesarios para que dren el agua, los hicimos con un soldador caliente, porque así al clavarlo en la lona, al estar caliente se requemaban los bordes y los agujeros ya no se deshilachan. Entonces los hicimos de esa forma, hicimos por toda la base del cajón más o menos y ya está. Y ahora os cojo para que veáis el resto de cositas y os voy a explicar un poquito todo. Bueno, pues como veis he añadido unos cajones de frutas que tenía Miquel en su taller, del antiguo propietario, que supongo que tenía una frutería. Y tenían un montón de cajas de frutas que podían tirarlas, tenían ahí. Y decidí pues usarlas, reciclarlas, también las forré con la misma lona que forré el cajón. Entonces tengo estas plantitas aquí todavía que están por trasplantar y mirad, mirad quién ha venido. Esta abejita está siempre aquí, es muy graciosa. Precisamente he puesto plantas aromáticas con esta intención. Y es que atraen mucho la lavanda, por ejemplo, atraen muchísimo las abejas que me van a venir muy bien cuando las plantitas del huerto tengan las flores y necesiten polinizarse para dar fruto. Así que siempre es bueno tener plantas aromáticas y especialmente flores alrededor del huerto. Y por esto y porque además son muy útiles, pues he hecho aquí como un huertecito de plantitas aromáticas. Tenemos la lavanda, mirad qué bonita es esta lavanda. Es que cuando la vi me enamoré, se ve que es una variedad que aquí es bastante autóctona de Cataluña. Y tiene estos pétalos tan grandes aquí encima de lo que viene a ser la flor. Y es súper bonita, huele súper bien. Aquí al lado de la lavanda tengo estas lechuguitas que crecen con poca luz. Así que, pues bueno, las puse aquí pero la lavanda ha crecido mucho en nada y se las está comiendo. Era mucho más pequeña cuando la planté y solo han pasado dos semanas. Y en todas las lechuguitas me ha pasado esto. Las hojitas con las que plantas los plantones, o sea las que venían, se mueren en la adaptación pero luego rebrotan por el centro. Estas como las planté más tarde pues están mucho más pequeñitas que las que están en el cajón. Pero bueno, ahí van. Por aquí tengo salvia. Muy útil para saumerios, para todo, para cocina y como planta medicinal. Esto que tengo aquí es tomillo. Que cuando lo compré no tenía florecitas y ahora tiene sus dos primeras florecitas aquí. Que me hacen mucha gracia. Y estos brotes que veis por aquí son rabanitos. Son rabanitos que crecen en 20 días. Así que como tienen un crecimiento bastante rápido he plantado un poco como por todas partes. Y voy a tener muchos rabanitos. Estos han salido de semilla, no los he plantado de plantón. Y han salido súper rápido. Estas plantas de aquí son aromáticas y las tengo pendientes de trasplantar. Tengo que comprar más tierra porque me quedé sin. Y han crecido un montón. Especialmente esta lavanda ha crecido un montón. Cuando la compré también era súper pequeñita. Y no tenía ninguna flor y ahora ya está echando muchas flores. Esto es albahaca. Y esto es ruda. Y romero. Y si venimos por aquí esto es como un poco una extensión del huerto. Porque me quedé con las ganas de plantar berenjena blanca. Que es una especie de aquí de Cataluña. Que se estaba perdiendo y ahora pues bueno se han puesto las pilas para que no desaparezca. Y tengo muchas ganas. Es como la planta que más ilusión me hace que me salga fruto. Esta por aquí es berenjena rayada. Y más rabanitos. Este fue el primero que salió. Está muy grande. Me hace mucha gracia. Y más cositas acerca del huerto. Iván de la huerta de Iván que me ha ayudado muchísimo con todo esto. O sea, muchas gracias Iván. Y os mega recomiendo su canal si os gustan las cosas de huerto. Me recomendó que hiciera un acolchado de la tierra. Que es decir, que la tapara con paja o con hojas o con algo así para protegerla del sol. Para que no vaya perdiendo los nutrientes. Y me dijo que me gustó mucho que protege el suelo y proteges la vida. Así que aquí he hecho este acolchadito con paja. Y os voy a enseñar un poquito cómo van las plantas que ya han crecido bastante desde que las planté. Sobre todo las lechugas. Esta que es la berenjena morada no ha crecido mucho especialmente. Pero bueno, ahí va. Está contenta. El orégano tampoco ha experimentado muchos cambios. Pero las tomateras ya sí que han estirado bastante. Dentro de nada ya tendré que tutelarlas con unas cañas. Porque mirad cuando las plantamos no me dían ni un palmo. Y ahora pues ya han estirado bastante. Y aquí las tengo. Estras muy contentillas. Los pimientos pues van bien también. No han crecido mucho especialmente. La albahaca tampoco. Pero las lechugas sí que me hacen mucha gracia. Mirad esta lechuguita de aquí. Que ya se está haciendo del tamaño de mi mano. Y la plantamos y eran dos hojas. Y es la que tengo más grande. Y esta me gusta mucho porque cuando vengo a ver el huerto por la mañana. Siempre tiene las gotitas de rocío en las hojas. Y es muy bonita. Y aquí tengo las maravillas. Como veis es lo que os decía. Que las hojas con las que vinieron los plantones se mueren como por la adaptación. Se pusieron tristes unos días. Y luego rebrotaron con mucha fuerza por el centro. Así que de momento todo bien. La verdad es que las plantas están súper contentillas. Y yo estoy contenta porque parece que de momento todo va bien. Y la verdad es que estamos teniendo muy buen tiempo últimamente. Porque está lloviendo mucho. Están cayendo como muchas tormentas así de primavera. Pero luego se combina con este sol. Y a las plantas les gusta mucho ese clima. Y bueno mis ingenieros pues así está la cosa. Si queréis ver un vídeo un poquito más adelante de cómo va todo el tema del huerto. Pues me lo dejáis en los comentarios. Y ya os haré un vídeo dentro de un mes o dos. Para que veáis cómo va todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre. Y nos vemos próximamente. Un abrazo a todos. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!